Hoy el sol no salió, te he buscado por tanto tiempo Yeah, yeah, el corazón se murió Yeah, yeah, después de todo pienso que fue lo correcto Verte partir, busco respuestas para no irme de aquí Baby, dime tú si valoraste todo lo que dice por ti Yeah, yeah, en esa habitación donde no había nada Solo querías pelear, te sentí muy fastidiada Las cosas no se botan de la noche a la mañana Sin ninguna explicación no supe yo en qué fallaba Ah, pero está bien, te dejo libre para que vayas con él Baby, perdóname por no darte el tiempo que tú te mereces Yeah, yeah, pero está bien, si eres feliz puedes irte con él Baby, perdóname si acaso alguna vez con mis celos te lastimé Yeah, yeah, sigo esperando a que me des una respuesta Nena, en qué mierda te fallé Porfa tan solo escúchame Que quiero que me diga por qué de la nada usted se fue Y no comprendo cuál fue el defecto Quiso que todo quedara así Qué tan recuerdos de aquellos besos que aquella noche yo a ti te di Siento que muero verte sonriendo y que el motivo no sea por mí Te veo en mis sueños y me despierto al saber que yo a ti te perdí Y... 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 Gracias por ver el video.